en lo que es que lo que es que lo que estamos prendido estamos prendido estamos bien bienvenido subido más de su aquel no olviden no olviden que llegó la y hoy vengo con un vídeo súper especial de super people que es super people super people es un shooter es nuevo del 2020 para poner 2021 pero fue en diciembre que salió nota el lanzamiento oficial todavía esté la feta abierta porque no te haces nada ok solamente tienes que ir este vas ahí pones super people y te va a aparecer el juego te va a pedir tu número de teléfono para mandarte un código para saber que eres tú y listo vas a poder jugar fácil y sencillo son bienvenidos todos a jugar si quieren me avisan un disco para jugar en team y hacer como party para que todo el mundo ser una comunidad de super people no tengo problemas bueno vamos a hablar lo que vinimos a hablar hoy lo voy a hacer un vídeo de cómo mejorar la gráfica para que puedas usar como un pro porque porque cuando tú tienes la gráfica bien configuradas aunque la gente no entiende la gráfica bien configuradas ayudan bastante en la visión el panorama el movimiento la suavidad perdón y todo ese tipo de cosas así que no te muevas de tu asiento y suscríbete también comenta si quieres que haga un vídeo optimizando el juego para computadoras de baja gama ok si tienes una tostadora una lavadora no sé un abanico de computadora pues puedes dejarlo en los comentarios sin ofender claro porque yo pasé por ahí dejármelo en los comentarios para yo buscar una optimización muy buena para ustedes ok de lo contrario quédate ahí suscríbete comenta por favor bueno vamos a hablar de la configuración vamos directamente a la configuración ajuste una vez abras automáticamente te va a abrir en gráficos te va a abrir en gráficos vamos a cambiar la pantalla listas bien bueno vamos a cambiar la pantalla ok estamos aquí estamos en gráficos estoy aquí es opcional hasta ahora porque yo no he necesitado modificar es opcional si tu computadora lo soporta así déjalo así el pps si lo puedes controlar no sé que hay gente que tiene que controlar los fps tiene variedad tiene 30 60 90 así y 240 fps 30 nota mal ilimitado ya eso que sea como que quiera vamos aquí vamos aquí y bajamos a la parte importante ajustes avanzados es la parte importante ok a la parte importante porque porque cuando vayas a personalizar le vas a dar a personalizar y lo vemos en alto ok si no puedes en alto está bien que lo pongas en medio pero si puedes tenerlo en alto con lo muy recomendable textura yo lo dejo en alto yo porque quiero ver claramente y poder identificar esto te va a ayudar a identificar y ver la diferencia del panorama de lo que tienes de enfrente si algo se mueve o no se mueve sombra no es muy recomendable la sombra yo la uso al mínimo muy bajo porque me van a preguntar si tu computadora lo puede mover si lo puede mover pero cuando tú entras a una zona muy oscura ok muy oscura qué pasa que no vas a tener tonalidad no vas a ver no tienes una visión clara de lo que estás viendo entonces es importante que esté claro es la diferencia es la diferencia y se ve claro entonces no tengo tantas sombras si tienes muchas sombras se te va a ver así o así no así se te va a ver así con la sombra cuando entra algo muy oscuro o si no vas a tener claridad ahora si tienes visión entonces es mejor tenerlo en bajo distancia yo lo uso en alto yo lo uso en alto porque uso mucho el sniper me gusta mucho usar el sniper y me gusta disparar a larga distancia también ok entonces yo lo uso en alto el que no le no le funciona mucho o no use los snipers porque no le gusta que es muy raro que no le gusta pero siempre hay alguien que aparece entonces yo le recomiendo que lo ponga en medio en término medio casi cocina sorry por la grimity eso tenía cobia hace como dos semanas y gracias estoy bien hace dos semanas también gracias a dios estamos bien gracias a dios pero estoy ronco todavía ok y tengo la nariz como que me molesta gráficos del entorno qué significa gráficos del entorno establece calidad general de los gráficos de entorno ajusta más elevado puede mejorar los detalles de rocas vegetación y demás eso es lo que significa que todo lo que está alrededor tuyo se va a ver con mejor calidad y vas a poder identificar si es un enemigo o no es un enemigo si es un objeto o si es una mesa o si es un enemigo ok esto te va a ayudar mucho para enfocarte y visualizar bien el frente a mí en el frente al lado y esas cosas sombrero yo lo uso muy mal como dije arriba la sombra no me gusta y el sombrero mucho pero no me gusta estar a la oscura imagínate que tú vas a entrar ahí se siente heavy porque la parte como la película ha sido sí pero yo no lo veo tan heavy porque no tienes visión no déjenme a mí a lo claro déjenme a mí hacia lo clarito visualización del contorno ok suaviza el contorno que esto va a suavizar en contorno establece niveles suavización de entorno aplica un ajuste a la suavización más alta procesos pero proporciona contorno superficie de imágenes más suave que quiere decir esto que vas a ver con más delicadeza vas a tener una mejor visión el shooter se trata de visión el que no tiene una buena visión y no tiene un enfoque y ve cuando hay algo que está fuera de lo normal o no afecto bueno esto te ayuda muchísimo yo lo uso en tanto yo el procesamiento lo uso en alto porque el procesamiento te ayuda muchísimo en los ajustes ok más bajo sea que que si si te da un estilo un bajo te va a ayudar mucho cuando cambios ok cuando te muevas con la vida así para que eso te va a ayudar a cuando tú mueves en el mouse el enfoque te va a ayudar mucho de eso en el procesamiento se suaviza la movilidad y cómo cambia la cámara en profundidad de campo desactivado yo lo uso activado porque mi computadora me da para eso prueba no ok o sea esto te da una profundidad o sea que va más allá de lo normal para poder visualizar a larga distancia muy importante a larga distancia sí o sí el definir yo lo tengo al máximo añade un efecto de propuesta para definir imagen esto también te ayuda mucho a parar para tú saber si es un arbusto si hay alguien escondido en el gusto si si hay alguien que está ahí agachado pero da un leve movimiento eso te da la ayuda de definir y lo bueno de aquí es que esto te dice lo que consume lo que consume esto lo que está consumiendo y cada vez que haces un ajuste esto lo que consume tu pc esto de acá no lo he activado a m de su prevención utiliza el algoritmo para mantener la calidad de los gráficos al mismo tiempo que mejora el rendimiento del pueblo como no me ha dado problema voy a tratar de probarlo segundo para ver si lo recomiendo ok escalado de resucción esto me imagino que te va a dar un plus esto te da un super plus pero yo hasta ahora no necesito porque se ve súper bien como lo tengo y esto es para md y envidia ok que muchos no tienen que saber de muchos tienen envidia pero nada le vamos a aplicar a los cambios y esto ves que se ve súper bien el juego está súper súper bien se ve todo bien el inventario todo y la jugabilidad por igual se ve súper súper bien si pueden iniciar una partida para los que no olviden suscribirse darle la que compartir y no olviden seguirme comenten voy a estar en twitch mi link de twitch está en la descripción en los comentarios del vídeo el mejor comentario lo voy a poner destacado ok voy a comenzar a hacer el sorteo y ese tipo de cosas sino que la gente está muy enganchada con este cuerpo le gusta voy a poner una partida para que ustedes veas cómo se ve lo gráfico así con esta configuración para hablarle un poquito de los resultados para que tenga el resultado y digan bueno si se ve bien no está mal y no no afecta realmente no afecta mucho si quieren que haga un vídeo de optimizar el juego también lo pueden poner ahí en los comentarios si quieren que haga una de configuración de sensibilidad que yo sé que todo el mundo quiere saber cuáles son las mejores sensibilidades y ese tipo de cosas también lo pueden dejar ahí abajo en los comentarios creo que voy a hacer ese próximo vídeo de la sensibilidad en una sensibilidad que es bastante buena y entonces es lo que tienes que ajustar a tu gusto lo que está tardando mucho desde que aparezca la partida la pongo para que vean cómo se ve el cual se ve así porque tengo muchos programas abiertos vamos a ver se me dio un lag porque tengo todos los programas de edición entonces estoy editando el vídeo y convirtiendo el vídeo entonces por eso se ven así uno para seguir pero sé cómo se ve el juego realmente es bastante buena y estoy me dio la porque tengo todos los programas todos los programas de convertirse estoy convirtiendo en vídeo y así como se ve bueno hasta la próxima chicos no olviden suscribirse a la que compartir y bienvenidos a